La lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del Universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la Santa Morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sion me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Cultura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear al mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. El Evangelio según San Juan En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él. Este es aquel a quien me refería cuando dije, el que viene después de mí. Es más importante que yo, porque Él existía mucho antes que yo. Pues de su plenitud, todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Gracias. 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 Gracias.